La tecnología nos ha ayudado a atender todas las necesidades de nuestros clientes sin que se genere un desorden, a pesar de los continuos cambios, a pesar de esos periodos repentinos que puedan haber. Esto nos ha convertido en, o podemos decir que somos una empresa muy flexible. Por otro lado, otro punto importante que creo que el cliente aprecia en la tecnología es que hemos logrado transparentar todos nuestros procesos de tal manera que el cliente los pueda visualizar en línea. Eso también ha generado mucha confianza y unido a esa flexibilidad ha hecho que esa relación cliente-provedor se fortalezca muchísimo. La verdad que son muchos, ¿no? A ver, se corrigen ineficiencias, tiempos muertos, reclamos continuos y todo esto generado por una baja sincronización. Otro punto importante es que se corrige también la incapacidad de atender pedidos inesperados, o sea, pedidos repentinos, ¿no? Y sobre todo hacerle seguimiento adecuado, ¿no? Creo que otro punto importante también es que dejamos de ser reactivos, o sea, dejamos de ser bomberos, ¿no? Comenzamos a solucionar los problemas desde raíz y logramos ya visualizar el famoso big picture, ¿no? Otro punto importante que se comienza a corregir es la confiabilidad del servicio, ¿no? O sea, logramos realmente visualizar que el servicio se realiza correctamente, ¿no? Entonces, todo esto va generando que esa percepción negativa en la gestión de activos o en el área de mantenimiento, pues se vaya corrigiendo, ¿no? Sí, claro. Hemos creado el PEMAS de TNC, el Plan de Mantenimiento y Atención de Solicitudes. Este es un servicio estructurado que lo hemos creado en conjunto con nuestros clientes. Aquí aplicamos básicamente tecnología desde la mesa de ayuda digital, aprovechando que tenemos, pues, smartphone, que es un supercomputador, GPS, banda ancha y nube. Hemos logrado la sincronización desde el pedido, la programación, la ejecución y la finalización de todos los servicios en línea. Esto ha generado mucha trazabilidad, confianza en el servicio y reportes gerenciales que son muy precisos y en línea. Adicionalmente, pues, siempre decimos que compartimos, porque cooperamos y compartimos equipo técnico entre varias empresas para las atenciones de emergencia, para, pues, servicios adicionales repentinos, en donde optimizamos recursos. También vemos el tema de comunicación, mucha inducción para realmente, pues, transmitir el correcto nivel de lo que es una emergencia, una prioridad y algo programable. Y todo esto, pues, ha ayudado a que los clientes estén muy contentos con el servicio y cada vez haya mayor acogida por el mismo, ¿no?